El cantante sensación del momento, el joven Atul, se mostró feliz porque el próximo año se va al festival de música más importante de Latinoamérica, me refiero a Viña del Mar, donde representará a nuestro país. Sí, sí, estoy súper emocionado de verdad, muy contento y decidido de que me voy a desvivir por dar el mejor show por allá. Hablo de no solo allí en Chile, sino que aquí me voy a desvivir con la preparación, tanto físicamente, mentalmente y todo. Y pues ya es muy grande para mí el regalo de estar en Viña del Mar, no sé si ganaré o no, pero eso para mí ya es increíble. Por si fuera poco, Atul está por estrenar un nuevo sencillo que aseguró volver a locos a todos sus fans, el cual se titula Piense en Ella. Piense en Ella se llama, exactamente. Claro que sí, es una canción que habla de un tema, me gusta cantarla para que la entiendan, porque en el coro dice todo, es algo así. Cuando te vas, él solamente piensa en ella, si te decides a vengar, aquí te espero cuando quieras. Entonces habla de esto, básicamente de alguien que le está diciendo a una chava, oye te están siendo infiel, y pues vente conmigo mejor. Hablando de su responsabilidad como ídolo juvenil, esto fue lo que respondió al ser cuestionado de qué manera puede ayudar a la juventud para frenar la violencia. Hasta ahorita en mis temas, nada más una vez he tocado como un tema por esa onda, en vuelo, una canción del primer disco. Ya en el pasado he entrado a componer canciones para cosas como son el Teletón, fundaciones que tienen como un objetivo muy centrado. Tengo una asociación que se llama Red Hearts, en la cual muy de vez en cuando llegamos a hacer actos de caridad de cualquier tipo que se necesite. Red Hearts by Atle, está en mi página web, muy poca gente sabe esto. Esa es mi forma como para ayudar en cualquier tipo de situación que se necesite. En orfanatos hemos sellado mucho, igualmente nos hemos unido con Crits, o sea Teletón y todo esto, y hacemos eventos como, qué te diré, para los damnificados. Reunimos muchísimos víveres y todo este rollo. Será a principios del 2018 cuando Atle publicará su nuevo sencillo en las plataformas digitales y el próximo 23 de febrero viajará al Festival Viña del Mar. Con imágenes de Javier Patlán, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.